Río Salitre Río Salitre abre las puertas de su sala de negocios y apartamento modelo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los invitamos a conocer su nuevo hogar. Estamos ubicados en la avenida Boyacá con 25B. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Escríbenos o llámanos a nuestra línea de atención 300-880-3093. Río Salitre está a un solo clic. Puedes encontrar en la descripción acá abajo nuestra página web www.riosalitre.com También puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba río.salitre. Los esperamos para que conozcan su nuevo hogar. Río Salitre, un proyecto de Grupo Soleil.